¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Bilesur! Estamos en un nuevo video de probar comida Como nos atrevemos siempre a probar comida con el señor Town ¿Cómo estás Town? Bien, bien Bien, bien, estoy muy contento Ehhh, nada, vamos a... Help me Hoy vamos a probar comida Pero, comida diferente Town Porque vamos a atrevernos con las señoritas Grageas de Harry Potter ¿Grageas o gracia? ¿Cómo es? Grageas Grageas Una U por ahí, entonces Serán grageas de Harry Potter Las Verti Boots Voy a veros un poco por encima de lo que tienen Los sabores Sabor banana Dark paper, pimienta Blueberry ¿Vale? ¿Burger? ¿Puede ser moco? ¿Burger puede ser moco? Eh, candy floss Bueno, suena bien, candy suena bien Cherry, cinnamon, que es como... Canela Canela, bien Dirt, que es barro No, barro, barro Uy, gusano de tierra Eso sí que es tierra ¡Gusano de tierra! Hairwax, grass Yo no creo que me toque Hay dos que no creo que me toque Manzana Vale, manzana vale Marshmallow Marshmallow son las esponjitas A Youtube no Bueno, está bien, ¿vale? Esto que no creo que quede Es huevo podrido Huevo podrido Y el otro es... Salsacha Salchicha Salchicha Limón Sopa Frutti Frutti Vómito No, no quiero eso Hay dos que me ha dado mucha nausea Y sandía Vale, pero ahora diréis Hay un problema Como veis aquí, ¿vale? Hay diferentes colores Ajá Yo diréis, ah, vais a hacer trampa Porque vais a ver cuál es la que nos mola Y no la vais a coger Coger de España Malpensaos Vale, pensamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una cosa también Voy a... Ahí está el truquito Voy a abrir esto ¿Vale? Voy a tirar todas las grajeas Vale, voy a tirar todas las grajeas aquí Aquí, en este bol Por cierto, van a estirar el brazo Porque yo sé que por... No puedes alzar la cabeza así Ah, amigo Porque se ve por debajo Es trampa Que quieres hacer trampa Un segundo Vale Tienen que cogerlas así Mirad, mirad, mirad Oye, me han dicho que estas grajeas A veces no tocan las malas, ¿eh? Que cuesta un poco Mirad No, no, no Yo te vas a tener suerte Yo luego me voy a tocar a mí Mirad, chicos, están aquí, ¿lo veis? Están aquí todas, ¿vale? No veo nada, ¿eh? Aquí metidas, están aquí Sí Y ahora... Chiri, ahora vas... Vale Vale, ahora... Town va a tener que elegir una Agacha la cabeza Agacha la cabeza Agacha la cabeza Bien Vale, la mano... La mano está aquí Ahí está bueno Ahí está bueno Ahora puedes menear y coger que quieras Meneo, 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 meneo Y ahora, eligele una y levantala, ¿verdad? Te la levantas y ahora Vale, vale Y ahora se va con veneza No me sale mal ¿No? Vale, te has comido... Tampoco me sabe bien Porque es sopa Soap, ¿vale? Sopa se ha comido de town, ¿vale? Sí, 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 tiene un toque Mejor de entrada bien A ver cómo me toca a mí, Dios mío ¿Qué dices? Vamos a cambiar esto Sí, hay que cambiar ahora Ahora me toca a mí Y Town va a ver, ¿vale? Vale No veo nada, os lo prometo Hay un buen vómito, ¿no? Estira, estira la mano No veo nada No veo nada Os lo juro que no veo nada Estira la pata, sí Vale, aquí, ¿no? Tiene buen color No sé cuál, eh, pero... ¡Dios! Déjame que mire Town, por favor ¡Horra! 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 ¿En serio? ¡Ya, cómetela! ¡No! No te atrevas No, primo ¿A qué te sabe? Deberían quitársela Para que vean los ojos Porque con los ojos Dan más impresión ¿Es tierra? ¡Tiene tierra! ¡Ay, es la del hombrín! Tiene tierra, no El hombrín de tierra Pues ya, si la hamburguesa es muy buena Huele... Huele curioso Huele así como... Huele así como... Huele así un poco... Que el agua Debe, vale Ay, no, tío... Y ya la boca cuando no debía Es como... Qué puto asco Bueno, yo he bebido agua, eh, Town Yo tengo que beber agua Te toca a ti Venga, va Por favor, qué asco Vamos a ver, ¿qué pasa? Voy y pillo la prima... A Town le toca la sopita Y él me pillo yo No, pero tampoco ha salido muy bien, eh Vámonos Vale ¿Has comido todas? ¿O no? No, unas pocas, pero no es unas pocas Ah... Vamos a cuatro cada una, ¿no? Venga, va Esta es mi segunda Vale, seala, seala Señora la cámara ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Qué duela! ¡Quítate de la... para que me hagas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ah, ahora, ahora! Como te sepas o bueno Chidi, ¿sabes lo que es? ¿sabes lo que es? Quítate mal en la boca Fuego podrido Menuda estrés Una bien pro dos Ostras, tío Bebe agua, bebe agua ¿Está asqueroso? Que asco, tío Está asquerosa La peor Es la peor, para mí es la peor Prefiero antevómito que esa Uff No me he colado huevo un poquito Estaba ya tranquilo, tío, no me ha tocado nada malo, ¿eh? Ponte, venga Me toca Tío, los bis de tierra, huevo... Somos... tenemos un imán en los dedos Que todas las cosas asquerosas Vale, ahí voy No veo nada, os lo juro Intentan que sepa algo dulce Tanta asquercia Vale, sí, ahí voy, ¿eh? Vale, mormilo Primero lo tiro la boca Bueno, 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 bueno ¿Bastante curioso? Bueno, 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 bueno Va bien, va bien la cosa ¿Un poco algo? No se ve muy bien ¿No? Bueno Bueno, quitaré el plástico y así ¿A qué te sabes, sí? Es tierra Es tierra Es tierra Están mascando tierra, ¿no? O al gusano ¿Qué pasa a mí con la tierra? No, todavía ya es un gusano Es tierra, pero prefiero tierra Está asquerosa Agua hubo podrido Agua hubo podrido Agua Te toca hasta aún Muy bien Se van a volar a la vista Al baño, por favor Al baño, por favor Al baño, por favor Agua, tira Buena, ahí voy Pero me estoy pasando bien Como, como les coge Esa es más tensión que ya no se Esperate, Thao Esperate, que te va a mirar Localiza A ver si creo que es la que es No se cual es Es 32 ¿Son buenas? No son muy buenas creo yo Creo que es esa Es que te saltao Un poquito de la venta si quieres Es que estoy dentro de dos Es que no se sabe cual sale de las dos ¿Cómo está eso? Me sale como algo malo pero no me llega a salir mal de todo Esta de la de bugger que no saben que es La de la de la gente que lo ponga a comentar ¿Qué es bugger? Porque es la que creo que se ha comido Taun Es algo vegetal ¿Planta? ¿Algo de planta? No está tan malo como el huevo podrido ¿no? No sabe tampoco muy bien Pues ahí estamos Pero me lo he comido Vale Vamos a probar Igual era apio No, pero apio si Llamamos 33 ¿No Taun? Dos más cada uno y se acabó Tres y tú dos Ah, pues entonces yo Entonces me queda mi casa Yo las dos bien guapas Usted es verdad Vale Dos de tierra Llamamos tres entonces Tres y dos ¿No? Has empezado tú, vale Tú vas a probar la tercera tuya Vale, ok Venga, va Son cinco cada una, venga Cinco cada una, venga Cada una, eh Cada una, no Vas arriba Help me Help me Help me Please Help me Help me Ahí no Ahí no Colócate bien Dios Va a ser el rico Help me Ahí Chicos, ¿Cuál es esta? No sé cuál me ha tocado esta Como Ay, Dios mío Cuál es la No 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 Aguanta 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 Aguanta, sí Aguanta al in Queda El que solo quería Ya sí Que todo quería interest Un Hay いうof Un No 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 No, he estado a punto No, 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 no Había otro chibi Es más Hay varios, ya no hay más Sí, hay más Creo que de huevo podría haber muchos He estado a punto de vomitar Te lo juro, eh No puedo masticar, eso sí que no puedo Eso es, no sé cómo se ha montado, eh He aguantado, eh No sé cómo se ha montado tanto No puedo ver, eh Meteo la boca, masticarlo dos veces Y te viene una mierda la boca Parece que estás masticando mierda Os lo juro, eh Es verdad Qué asquerosidad Me va a tocar agua, cereza, mandalina O algo así No me toca nada de eso No, 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 no Ustedes hacen rampa Sí, claro, no veo ¿Qué acabamos haciendo? No, no veo nada Porque yo lo alzo ¿No ves lo que no sale? Ya, no pueden Por eso lo hago yo Vale Yo sé cuál es, yo sé cuál es Madre mía, está aún Ya está, aquí intenté la venda Si puedes No, esta está No malita No sale como la otra Claro, es sopa Has repetido, has llegado a repetir Menos mal Pero no has tocado huevo podrido La de huevo podrido es la peor ¿Pero hasta la otra has comido este tipo de sopa? No lo sé Pero la de huevo podrido, por favor Que no me toque más Por favor, por favor Te lo pido Dios mío En mi vida En mi corazón La sopa tiene algo La sopa está bien La comercial tiene un ingrediente La sopa está bien Es que la sopa está bien No tienes que, porque te toca la porquería esa Me toca, te queda una Tía, me digo, está aún Vale Dios, marracha Por favor, algo bueno Por favor Me he comido tierra Me he comido gusano, tierra Me he comido huevo podrido Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está la buena? Sí No, 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 no No, no, no No, 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 no Esta está buena Blueberry La mora azul Esta está buena Blueberry, blue Muy buena Sale dulcete, ¿no? Normal Para compensar el sabor Mejor acabar con algo bueno, ¿no? Me queda una más Pero aún queda una A él le queda una y a mí una Es como buena Es como una pelueta Es como un chupachubo azul Sí, ¿no? Es muy bueno, sí Estoy mirando que hay rocas Pero son rocas con gusanos, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Tiene gusanitos Te queda a ti una tan cuásera Pues mira, hay de todo Hay manzana verde Hay bastantes de sopa Hay alguna de huevo podrido todavía Banana Aún queda una Sí Hay limón ¿Esto cuál, eh? Puede salir bien o mal La verdad Y una de pimienta, ¿eh? Como salga de pimienta Me voy a flipar Cuidado por la última ¡Vamos! Venga Venga Vámonos ¿Qué le va? La última de Taun ¿Cuál será? ¿Cuál será la última? Esta Vale Y esta es ¿Ustedes saben? Uh, qué difícil Madre mía Taun Madre mía No La que le ha tocado Madre mía Madre mía La que le ha tocado a Taun Porque esa Tiene pinta Que está buena, ¿eh? Para terminar, ¿eh? Chidi ¿Achic, ve? Ah, ese sí que le ha gustado, ¿eh? ¿Cuál era? La Candy Boss No, ¿eh? Tutti frutti No, creo que era Rosita Sí, pero Tutti frutti Creo Tutti frutti Ah, sí, tutti frutti Tutti frutti, Taun Está buena, sí Taun, tú has cumplido tus cinco La tuya Uy, uy, uy Por favor, por favor Por favor, la de huevo no 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 Que foto, ¿eh? Por favor, la de huevo no Hombre Por favor, la de huevo no Por favor, por favor Una, una, una buena Una buena Una buena Una buena Ay, Dios ¿Va, en serio? ¿Ve a tocar? Ay, ching Ay, ching, no has tenido un día No has tenido un día, ching Es que una cosa Una cosa es el gusano Qué puto Es que es un gusano, tío Tiene agua O tíralo No sé, haz algo Me la como Me la como porque me la voy a comer ¿Qué de huevo no has hecho eso, eh? Los huevos no Si llega otra Me la de huevo, pongo todo aquí La pimienta La extra, la extra, Taun Va, esa extra A ver si pica o no No pica No pica, ¿no? O sea, la pimienta Yo voy a probar por, por terminar Dejógatela, va Una Una, una que me he quedado con ganas de probar Mira Dile, no, por favor, Taun Dime alguna que me he quedado con watermelon Eso es ambia ¿Watermelon es? Uh-huh No, está muy buena No, está buena, claro Las que quedan, bueno, quedan un poco de vidas y esas cosas, pero No quieres estar así, eh No, gracias No Esta, esta, gragea, gragea, perdona Es la más hija de sumadas Esta de canela, seguro Encima se parecen, mira como se parecen Esa es la canela Y son una podrida y esta son buenísima Más malo, a saber que es eso Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de las grageas de Harry Potter De acuerdo, tenía mucha ganas de hacer el vídeo Creo que os ha gustado muchísimo Porque hacer un poco distinto, ¿no? Tapando los ojos Como el agua, pues no tenemos agua Pues yo pensaba que iba a salir muy pocas que salían mal Ya han salido muchas que salían mal Muchas O sea, ya sé Sabores y sabores, no han tocado De cinco Me he comido cuatro malas No, señor, suerte de que no han puesto el vómito No, no, no En esta caja no ha salido el vómito Menos mal Hay otra caja más Town de, de, de De cinco Cuatro malas Cuatro malas Yo también, ¿no? Tierra, tierra Tanto dos buenas Tanto dos buenas Tanto dos buenas Madre mía Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo Y eso es que tenéis el canal de Town abajo en la descripción Para que penséis por allí Que seguramente quizá también suba Una de, 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 una de Harry Potter Gracias Como siempre con vuestro like Y comentaros Me dais un montonazo Y hasta cuando Town Hasta la siguiente Hasta la siguiente Chao 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 Chao